Por más de seis años Galger, asociación civil dedicada a mejorar la calidad de vida de pequeños con cáncer, ha beneficiado a cientos de estos luchadores. Nos dedicamos a ayudar a familias que tienen pequeñitos con enfermedades crónico-degenerativas, principalmente es el cáncer, leucemia, pero incluso otros padecimientos como insuficiencia renal, tumores, hidrocefalia. El objetivo es beneficiar a más personas con los diferentes programas integrales alimenticios y psicológicos. Sin embargo, hoy se encuentran con una limitante, su herramienta de trabajo ya no funciona. Tengo una de mis voluntarias que se llama Gaby Osornio, cuando se les compuso su computadora vino con nosotros, de oigan, necesito mis herramientas, entonces hemos estado tratando de buscar como por todos lados en dónde poder conseguir como esto, estas necesidades, pero específicamente ella ahorita lo que necesita es una computadora para poder seguir realizando sus actividades. Es por eso que el equipo de Galger pide apoyo. Alexis, el chino Solares, a quien corresponda.